Música Música Solo viaja para encontrar un lugar Donde una hermana la pueda escuchar Sangra vida para curar la verdad Del sueño azul Del sueño azul No, 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 no No podrán comerse mi alma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dime ni una No, 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 no No podrán comerse mi alma No, 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 no Dime ni una No, 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 no No, 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 no No, 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 no